El trabajo del día de hoy, señores, queremos invitarnos el próximo momento, tenemos un macroevento acá en el salón de MUTEN. No se les olvide, señores, en muchos lugares, lugares de noches, pero el MUTEN está haciendo su historia, queremos verlos en los eventos. Ahí con mi heredísimo barco Acuste, nos esperamos el próximo, el próximo del metido, por ahí ya nos vemos. Era el MUTEN, no se les esperen en algún momento, viene el tecno, el más adelantido de la calle, pero mientras tanto vamos a continuar. Para continuar, toda una leyenda en torna a mesas, aquí está, el gigante en torna a mesas es, Roberto González Topo. ¡Gracias! Y aquí es un señor que es bienvenido a la ley de malduras de la paz, el otro día de la paz. ¡Horra! ¡Mirió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga Topo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.